Fin de largo con su producción en Mar del Tuyú. Nuestro anfitrión, Leo Montero. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la pantalla de nueve. Muchas gracias. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Me gusta que haya clima de jueves y no de lunes. Y el fin de semana largo de viaje de la producción lo vamos a hacer efectivo. ¿A dónde dijiste, bebé, a Mar del Tuyú? Sí, señor. No, con Mar del Plata nos conformamos. Así que si la Secretaría de Turismo de Mar del Plata está mirando este programa, ya sabe lo que tiene que hacer. Bienvenido. Aceptamos ofrendas, donaciones. Nosotros vamos. Vamos en la combi que prepara... Quedó la combi de los huachiturros, la usamos nosotros. Para venir a Paraguay, que la cerró. Bienvenidos. Estoy vestido por Silla Argentino, como siempre. Gracias a Mar del Terezco por su mano mágica. Estamos listos para empezar, señores, en una noche de humor para alegrar este lunes. Hoy, aquí, con nosotros, en Chiqui Avecasi, Chichilo Viale y el gato Peter, señoras y señores. Y, por supuesto, la reina de San Miguel, Joana, que ya está lista para empezar con la ruleta del saber. Y estos seis participantes del día de hoy se llaman Pablo, Ana María, Analia, Joaquín, Andrés y Berta. Bienvenidos a los seis. ¿Qué tal, bebé Sanzo? Fantástico, Leo Motero. Tus cosas, tu vida, tu fin de semana, ¿todo bien? Nunca mejor que en este momento. Qué calor que hizo el fin de semana. Qué calor que hizo hoy. Estuvo lindo, está lindo. Ay, ya estoy como las viejas, como mi tía Berta. Qué calor. Qué calor. Por Dios, qué frío. Bueno, tengo aquí a un barbado Pablo. Sí, señor. ¿Cómo va, Pablo? ¿Bien? Upa. Nervioso. Nervioso. Un poquito. Perfecto. Pero diga, diga, ah. Ah, perfecto, está bien. 36 años en pareja, carpintero. Mirá. Mirá. Sí, señor. Profesión que está en desuso, no. Poco, sí. Poco, ¿no? Hay menos carpintero que antes. Hay poco, sí. Oficio. Sí. Ya, como que las máquinas hacen todo, ¿viste? Sí, sí, hacen todo igual. Perfecto, muy bien. Los felicito, después vamos a hablar de la carpintería y de las maderas. Como yo, cuando quieras. Pablo es de buena madera. Pablo es de buena madera. Sí, sí. Si responde mal, es de madre. Es de madre. Exactamente. La pregunta es la siguiente y arranca, señores, la ruleta del saber y dice, ¿cuál de estas unidades de medida es utilizada especialmente en navegación marítima y aérea? Las opciones son Ergio, Furlong, Tina, Nudo, Cuerda, Kelvin, Pascal, Pie, O, H, M, Parsec, Amper o Candela. Amper o Amper, che. Ah, Amper. Me voy a jugar un pleno. Pleno, 12.000 pesos. Nudo. Nudo. Ay, tenía un nudo en la garganta. La respuesta es correcta. Sí. Que cuando nosotros, los capitanes de barco, vamos andando y diciendo... Bueno, bueno, bueno. ¿A cuánto? ¿A cuántos nudos lo querés? Y si, bueno, a 10 nudos. Ahí nomás. No, que va a empezar con Jack de vuelta, no. El otro día me dijeron que me marcaron una observación. A ver. Una seguidora mía de Arroba Yo y Leo Montero. Sí. Me dijo, mirá que Jack, ella le dice come back a los barcos, no a Jack. Ah, claro. Pero yo lo que digo es que voy a rever la escena. Es como que ella dice que Jack no se me hunda y a su vez le tira un come back a los demás para que Jack no se le hunda. No sé a quién le importa, voy a darme la vuelta. No sé a quién le importa esta explicación. Dejale un lugar en la madera, séme el favor. Negro, el once. ¿Cómo le va Berta? Muy bien. ¿Qué tal, Berta? Bien. Ah, me hace acordar de mi tía Berta, pero no era Berta. No era Berta. Berta, ¿se llama Berta o se llama al Berta? Berta, Berta, Berta. ¿Berta, sí? Ah, sí. Mirá que bien. 70 añitos, abogada y jubilada. Sí, felizmente. Se cansó de defender Jack. Me cansé, me cansé. ¿Para qué? ¿Ganó más de lo que perdió como abogada? Gané más de lo que perdí. Ganó más de lo que perdí. ¿No en dinero, en casos? En casos, en casos. ¿Ganó más? Sí, sí, sí. Bien, muy bien, Berta. Bueno, bienvenida. La pregunta es la siguiente. No se pongan nerviosas. Si defendió gente, esto es una pavada. ¿Cómo se llama el diario escrito que el Estado argentino usa para publicar normas jurídicas? Diario público, periódico nacional, boletín oficial, matutino argentino, semanario popular, Heraldo del Plata, El País Nuestro, Gaceta de la Nación, rotativo local, registro público, revista de oficio o noticiero estatal. Me juego un pleno a boletín oficial. Oráculo me dijo, discúlpeme. Boletín oficial. Boletín oficial, no lo había escuchado. Berta, por 12 mil pesos se la juega el boletín oficial. Y la respuesta es correctísima. Sí, sí. Claro que sí. Muy bien. ¿Cuánto tenemos, Bébis, en el pozo acumulado? 24 mil pesos. Nos podemos comunicar en las redes sociales y por WhatsApp, ¿no es cierto? Claro que sí, a través de Twitter e Instagram, arroba mdn-c9, en Facebook somos Mejor de Noche y vía WhatsApp al 115-417-1909. Un abrazo para todos. Gracias, Diego. Atención, Diego. No estaría mal, ¿no? No estaría mal un saludo de Diego para el próximo martes 2 de mayo, que este programa celebra un año al aire en la pantalla del 9. No quiero ver a nadie. Pero escuchá, Diego, el próximo... Cortó el rostro ya. Hoy es el lunes que viene, el primero de mayo. El martes 2 de mayo, exactamente, es un año del debut. No sabe trabajar. Pero bueno, nos bancaron un año. Me gustaría mucho, desde donde estés, Dubái, China, no sé dónde caso está, que me mandás un video saludando el programa, porque yo sé que Diego, cuando está acá, lo ve y le gusta. Los dos huevos, que son Diego. Con uno solo me basta. Colorado, el 9, ¿cómo le va? Espere, ¿Analia? Sí. Dije bien. No, que a veces no los tengo en el río. ¿Cómo le va, Analia? ¿Bien? Muy bien, muy bien. 41 añitos, está en pareja. Sí. ¿Contra quién? Con Diego. Con Diego. ¿Cuánto hace? 15 años. 15 años. Ah, lo dice con resignación. No, no, no. Sí, sí, levantó la cejita, ¿viste? ¿Ya cuando levantás cejita? Administradora gerontóloga. Gerontóloga. Así es. Es buena, yo la he visto. Sí. Si usted lo dice. La pregunta es la siguiente. Bienvenida, Analia. Sáquese los nervios y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿cuál de estas arterias no cruza la avenida Córdoba a través de los 8,2 kilómetros de su recorrido? O sea, ¿cuál no corta Córdoba? ¿Sí? Bien. Peatonal Florida, Avenida Medrano, Tames, Leandro Inalem, Uriarte, Pueyrredón, 9 de Julio, Callao, Monroe, Dorrego, Escalabrini, Ortiz o Julián Álvarez. Voy a reducir. Va a reducir, perfecto. Peatonal Florida, Tames, Uriarte, 9 de Julio, Monroe o Escalabrini, Ortiz. Creo que Escalabrini, Ortiz. Escalabrini, Ortiz, para nosotros los tacheros, ex-canning. No, no. Es que siempre el tachero aprovecha para recordarte cómo se llamaba antes, como diciendo, tengo mucha calle, pibe, y vos no. La respuesta Escalabrini, Ortiz, es incorrecta, señorita. Porque la que no la corta ni en pedo porque está en la otra punta es la avenida Monroe. Una lástima. Soy del campo, ¿qué pasa? Que nace abajo en Alcorta, en River, y le mete para arriba a Monroe, no la corta nunca a Córdoba. Bueno, Pozo Acumulado bebe 24.000 pesos. Y ahora... Y mientras bebe, destaca los 24.000 pesos del Pozo Acumulado, hace su ingreso y empieza la caminata. La reina de la peatonal de San Miguel. Para el verdadero falso, mil pesos por cada respuesta correcta. Señoras y señores, en esta noche de humor, con el chiqui ave casi chichilo viales y el gato Peters. Me gusta tener al gato Peters, que hace rato no lo veo. No es que no me gusten los otros dos, quiero decir que a gato hace rato no lo veo. Bien, bebe, entonces, próximo martes, gran fiesta, gran sorpresa, especial, saludo, música, invitados. Pero mirá, ni la casa llegamos a tirar por la ventana, tiramos el canal entero por la ventana. El canal entero. Y además me empiezo a rengar y como loco, yo empiezo a tirar ideas. Y que Messi baile. Ideas imposibles, pero va a estar buenísimo. Perdón, está Joana al lado del caballero Joaquín. Con el dedito. Con el dedito así. Y la manito en jarra. ¿Qué significaría esa pose? Es personaje. Ella se inventa personajes para cada bola. Es personaje suyo del verdadero falso. Y el dedo arriba que tapa el viento. ¿Eh? ¿Para señalar? Señala, sí. Ah, muy bien. ¿Le gusta Joaquín con la postura? Sí. Sí, la postura, dije. Bienvenido, Joaquín Colorado, el 27, acá en su sector. Usted va a debutar con la bola blanca negra, verdadero o falso. Casado, jubilado también, metalúrgico. Sí. ¿Qué tal? ¿La pasó bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Ahora que está jubilado? ¿Cuánto hace que está jubilado? 10 años, 5 años. 10 años. 10. Y hace otras cosas. Disfruta de la vida. Sí, sí. Perfecto. No es que antes no disfrutara, pero... Este... Sí, son... O sea, los metalúrgicos solamente para formar y mantener el hogar. Porque si no, lo que me gusta es escribir... Ah, muy bien. Este... Y... El mundo. Sí, acá estoy leyendo que publicó 6 libros. Sí. Tomá, Pavo. Vamos, muy bien. Dejemos eso para la próxima rueda, me lo cuesta después. La pregunta es la siguiente. Metalúrgico, pero que escribió libros. Tomá, Pavo. En Mar del Plata, una pareja cayó con su auto desde un acantilado mientras tenían sexo verdadero o falso. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. La respuesta es correcta. Sí. El accidente es de actualidad. Sucedió ayer por la noche cerca de la Ruta 11. Cayó desde un barranco 15 metros de altura. Otra que el salto del tigre. Se equivocó frente a mano la piba. Bien. Segunda. A la leche, Leo. ¿Viste? ¿No? Es tú. Segunda, por favor. Jack Nicholson es el protagonista de la saga Indiana Jones. ¿Verdadero o falso? Jack Nicholson. Indiana Jones. Jack Nicholson. ¿Verdadero o falso? Jack Nicholson. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? 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 Una lástima porque es falso. La de Baby One More Time es Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. Se quedó hermoso eso. Se quedó hermoso, ¿no? Baby One More Time. Todo largo, niripino para... Cuatro mil pesos hasta el momento. El cubo de Rubik clásico tiene nueve colores. ¿Verdadero o falso? El cubo de Rubik clásico tiene nueve colores. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? La respuesta es falso. Ay, ay, ay. Tiene seis colores. Blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. No importa, vamos por más. La número cinco. Mil pesos acumulados hasta ahora. La número cinco dice, África es el segundo continente más grande del mundo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero es correcto? Sí. Seis. El 10 del 12 de 1983, Raúl Alfonsino asumió la presidencia de la nación argentina. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero es su respuesta? Es correcta. Pero sí. Sí. Siguiente. El túnel fue escrito por Jorge Luis Borges. ¿Verdadero o falso? No, falso. Falso. Correcto. Porque fue escrito por Sábato. Fue escrito por Sábato. Vamos. Por don Ernesto Sábato. Claro que sí. Cuatro mil pesos hasta el momento. Siguiente. El actor Benicio del Toro nació en Puerto Rico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es correcto. ¡Bien! Es Boricua, Benicio. Muy bien. Cinco mil pesos acumulados. Pregunta número nueve del verdadero o falso. Y dice... ¿El estadio Azteca es el de mayor capacidad en América? ¿Verdadero o falso? ¿De mayor capacidad? ¿En qué sentido? En el único sentido. Capacidad de espectadores. Claro, claro. Adentro caben 22 nada más. Adentro caben 22 nada más. Ahí está. Espectadores. No, es falso. Es falso, dice, pero es verdadero. Incorrecto. Tiene capacidad para 87 mil espectadores en Ciudad de México. Y fue inaugurado en el año 66. Claro, no. Otros podrían pensar que era el maracaná. Claro. Pero no. No, 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 no. Siguiente. El primer álbum de estudio de los Beatles es A Hard Day's Night. And it's a hard day's night. Ese. ¿Cómo? Ese. No van a joder conmigo porque si hago no tengo vergüenza de cantar. Yo ya sé que canto. No, ya sabía. No me importa. Yo me divierto. Sí. ¿Verdadero o falso? El primer álbum de estudio de los Beatles. Falso. Vamos, Joaquín. Falso. ¡Correcto! ¡Sí! Correcto, porque es Please, Please Me Del año 63 Dos últimas, seis mil pesos hasta el momento Bastante bien, la siguiente dice así Sarajevo es la capital de Croacia ¿Verdadero o falso? Verdadero Es falso porque la capital es Zagreb Zagreb Última El príncipe de Blancanieves Se llama Florian ¿Verdadero o falso? Verdadero Verdadero es correcto, señores y señores Y entonces sumamos 7 mil pesos Al pozo acumulado en el verdadero o falso Debut de Joaquín Bebe, querido ¿Qué pozo acumulado nos deja? 31 mil pesos 31 mil pesos, señores y señores Bebe, me está siguiendo en las redes sociales Pero por supuesto, siempre Hacés reír Pero no seas sonso, siempre Arroba soy Leo Montero Twitter, Instagram, Facebook, todo Perfecto, estas son las del canal Claro Y las otras son las mías Pero me pueden llamar a cualquiera de las dos No, yo estoy Yo atiendo Mis redes sociales son atendidas por sus propios dueños Exactamente Bien Señoras y señores Vamos a jugar Hemos retirado a Berta del programa Porque se sentía un poquito mal Así que tranquila Berta Siéntese un ratito Toma un vasito de agua Estaba un poquito descompensada Y yo genero muchos nervios Puede ser Esa sí Nada, tranquila Berta Siéntese Quédese tranquila Si no puede participar Seguimos los cinco O Joana no sé si querés participar No, pero así se queda tranquila Y vemos si Si se puede reponer Y la podemos incluir en el bloque que viene Si llega a salir del sector de ella Volvemos a tirar la bola ¿Correcto? Mientras tanto Negro el 22 Vamos a seguir jugando ahora con Analia Que está deseosa de responder un pleno Y dice así ¿Cómo llaman los ingleses? Al paso de Calais Estrecho que separa Inglaterra de Francia Lo llaman de un modo ¿Cómo es? El estrecho de Londres De Oxford De Buckingham De Bristol Liverpool Dover Tamesis Manchester Canterbury Chester Leeds O York Reducimos Reducimos Perfecto Está entregada Analia Oxford Bristol Dover Manchester Chester O York Yo soy de San Vicente Y bueno Yo también soy de Carlos Paz Pero uno lo puede leer en otro lado A lo mejor es el estrecho de San Vicente Claro ¿Quién te dice? Una vez más Una vez más El estrecho de Oxford Dover O Chester No puedo reducir ¿Cómo? No puedo reducir No, ¿qué quieres reducir? Y lo reducir hasta llegar al estrecho Bueno, a ver Por 3.000 pesos Le escuchamos Estrecho de Oxford El estrecho de Oxford Dice Analia En el último de suspiros Por 3.000 pesos Su respuesta es Incorrecta Es el estrecho de Dover Es conocido como el estrecho de Dover El que separa Inglaterra de Francia No podemos sumar Pero no importa Joana ya está tirando una nueva bola Señoras y señores En instantes Chichilovial El gato Peters Y el chiqui A ver casi con nosotros Pero sí Mientras va girando la bola Te quiero dar un consejo Porque ayer soñé que hacía un gol En la final del mundo ¿Podés creer, bebé? ¿En serio? Sí, me desperté tan contento Que dije, bueno Vos también Podés volver a soñar con lo que te gusta Porque lo demás Se hace realidad Con los préstamos de Banco Macro Muy bien Ha caído en el negro el 20 Así que estoy listo para jugar en instantes Con Andrés Que va a debutar con esa bola Pero antes Él es Andrés La de negro es Joana Hacelo así, dale Ahí está, ahí está Mirá Está sin ganas de cocinar Guía óleo La guía de restaurantes más importante En la Argentina Te presenta Óleo Delivery La forma más rápida Como y eficiente De pedir comida A domicilio Entra a la web O bajate la app gratis Sin solo tres pasos Empezar a disfrutar De la mejor comida Óleo Delivery Con más de 3.000 restaurantes Y casas de comida Te permite aprovechar Miles de descuentos especiales Y pagar con tarjeta O efectivo Desde sushi Hasta helados ¿Qué vas a pedir hoy? Oleodelivery.com.ar Bien señores Negro el 20 Buenas noches Andrés 56 años Casado Empleado Público De la ANSES ¿Dije todo bien? Todo bien Perfecto ¿Cómo le va? Bien Bien, bárbaro Es docente de sistemas En un terciario Tengo notado acá Además Bien, muy bien Bueno ¿Está preparado para arrancar Su debut en la ruleta? Cualquier cosa me le hace un champán Cualquier cosa le damos un champancito Sí, sí, sí Ningún problema Para envalentonarlo Y sacarle los nervios del lunes No se preocupen El miércoles se sienten Los Rolling Stone Posta Entran pateando La puerta al canal Y ya incluso Me discuten a mí Ya Y vos Lo ven pasar Y vos ¿Quién te crees que sos? Bebe Sanzo Y si igual me lo dijeron hoy ya Sí La pregunta es la siguiente Andrés Andrés ¿En cuál de estas ciudades Se entrega el premio Nobel de la paz? Dubrovnik Belgrado O Porto Helsinki Edimburgo Dublin Estocolmo Lisboa Bruselas Budapest Oslo O Praga Bueno Me voy a jugar un pleno A Estocolmo Pleno A Estocolmo Dice Andrés Por 12 mil pesos Y la respuesta es Incorrecto No estaba tan lejos La respuesta correcta es Oslo Y bueno Pero es el colmo Una lástima No se preocupe No se preocupe Qué bárbaro Cobro por ese chiste Pavo igual Así que para mí es lo mismo Me jodé Cobro igual Hoy no hay camarines Le digo al público Que solo espera los camarines Que han sido muy comentados Del día viernes Donde la rompieron Peto homenaje Jorgelina Arusi Y Diego Reinhold Pero bueno Nos gastamos toda la guita ahí Con mi Paraguay Y no pudimos Comprar satélite para hoy Pero en la caja chica No quedó nada Nada, nada, nada Por eso Por eso le dimos doble champán A Chiqui Abecasis A Chichilo Y a Triple me enseñan A Chiqui Y al gato Peto Colorado el 12 Nuevamente Vamos a jugar aquí con Pablo Y la pregunta es la siguiente Pablo ¿En qué localidad bonaerense Se encuentra la mansión En la que Sandro vivió Sus últimos 40 años Muy fácil ¿No? Puede ser Lavallol Valentina Alcina Avellaneda Huilde Bernal Sanjusto Lanús Banfield Claypole Herli Montegrande Sarandí Voy con otro Pleno Banfield Pleno a Banfield Claro que sí La respuesta es correcta Sin misterio Baila Chichilo Baila Chichilo Viale detrás de cámara Como diciendo Pónganme otra de Sandro Que me la sé toda Tengo un mundo de sensaciones A mí me gusta Te propongo ¿Cómo se llama? Te propongo Te propongo Te propongo Opa Colorado el 18 Vamos a jugar nuevamente con Analia Que la está pasando genial Y dice que bueno Analia yo leí mal O a usted le gusta disfrazarse Sí ¿Cómo es eso? ¿En qué contexto? Para divertirme No ya sé No va a estar deprimida Y se va a poner disfraz No sé Nunca vi un depresivo con disfraz Escúcheme ¿Y de qué se disfraza en el trabajo? ¿Cae disfrazada? Sí, sí ¿De Wonder Woman? ¿De Gatúbe? No, no Algo Nada sexy Nada sexy No, de gaucho Ah, en la intimidad Me jodé ¿En la intimidad Hace una gauchita ¿Algo o no? Sí o no Enfermerita Ay, doctor, doctor Donde le duele No Bien ¿Cuál fue el último disfraz que es ese? Eh, tengo un disfraz de patán Del perro patán De patán Muy sexy No le avisa a la gente Usted cae disfrazada ¿Eh? Cae disfrazada No, tampoco tanto Ya me conocen ¿Eh? Ya me conocen Ah, ya saben que un día cae disfrazada Sí, sí, sí Bien, perfecto Hay que cortar la rutina Bien, muy bien ¿Me gustó? ¿Me gustó? Perfecto ¿Y ser otro? La pregunta, Analia, es la siguiente ¿Qué estado fue reconocido como soberano Mediante los pactos de Letrán En 1929? Mira como diciendo ¿Qué pregunta me estás haciendo? No, pues ya me tocó la anterior Todas cosas que no son de San Vicente Libia Yugoslavia Túnez Ucrania Argelia Irán Mónaco Checoslovaquia Marruecos Siria Vaticano Turquía Reduzco Reduce Y si quiere Me dale otra reducción ya Porque no le quiero hacer perdido Espera, espera Libia Túnez Argelia Mónaco Marruecos Vaticano Me voy a jugar Apa Por 6.000 pesos A ver Vaticano Vaticano ¿Por qué eligió Vaticano? Ah Por el Papa Porque le tiene cariño a Francisco Habemos Papu Leo Si le llega a pincar ¿De qué se va a disfrazar? ¿No? Es una voz Escucha bebé Estás muy Se ve que cuando bebé duerme Es otro Los lunes es otro El miércoles El miércoles ya viene cascoteado El jueven y cuenta con él Y el viernes es un fantasma Pero el lunes y martes Está inspirado Y la respuesta es correcta No se tiene que disfrazar de nada Vaticano Muy bien Muy bien Bebito Pozo acumulado 49.000 pesos ¡No! ¡Estamos bien! Pero si estábamos bien ¡Ay Dios mío! Seca posible ¡Mirá cómo está! Está tan indignada La monje negra Que hoy en Noche de Humor Como no la hizo reír Corona No la hizo reír El Jevi Rejodido No No la hizo reír Troviani No No la hizo reír El campeón mundial De los mundos mundiales De las galaxias Jardinetti ¡No! No, no Se negó Dijo No, no ¿Quién viene? Dijo Chichilo Chiqui Gato No, no No quiero jugar Dijo Directamente Se retiró De la partida ¿Es correcto esto? Yo leí un boletín Donde usted hoy no participa Hace esto y se va Hace esto y la pasan a buscar Y se va Se va en un auto Que la pasa Auto o camioneta Camioneta Muy bien Porque es grandota ella Discúlpeme monje No la queríamos molestarte Se está por reír Se está por ir de personaje Cuidado monje Opa No es Joana Es la hermana de Joana Bien Caballero Pablo Bola negra Tiene toda la responsabilidad De sus espaldas Gracias por no meterme en presión Exactamente Así arranca el primer día ¿El pozo está en cuánto bebe? 50 ¿El pozo? Ah Me quedé Totalmente Me perdí 49 Me quedé con el homo que negra Lo acabo de logiar Que los lunes viene Que los lunes viene On fire Eso por no notar Preguntame de vuelta Eso de Virginia Bien Si falla Bajamos a 37.000 Si contesta de manera correcta La bola negra Mantiene los 49.000 Le deseo lo mejor No puede reducir One shot La pregunta dice ¿Cuál de estos estados Proclamó su independencia En 1948? Siria Vietnam Qatar Jordania Libia Afganistán Arabia Saudita Israel Laos Marruecos Argelia O Pakistán ¿Puedo pedir perdón de antemano? Si, si Si, si Si, si Gracias Silvio Jordania Jordania Acertó Señorita Como le va No jugó todavía Ana María Pero puede cobrar bolo No Acertó o no Creo que si ¿Cree que si? Joaquín Creo que no ¿Cree que no? A ver Berta la tenemos licenciada todavía Andrés Creo que no ¿Cree que no? Ojalá que si Ojalá que si Bueno Empezamos con los ojalá Con los creo ¿Viste? Es como que no No ayudan viejo al compañero ¿Si o no? ¿A cuánto dijimos que baja si falla? A 37.000 Leo Te está dando la posibilidad de Y si acierta ¿En cuánto nos quedamos bebé? Nos quedamos en 49.000 Por supuesto ¿Cuál de estos estados Proclamó Perdón Su independencia En 1948 El señor Pablo En la bola negra Dice que fue Jordania Su respuesta Pablo Es incorrecta Por eso Cuando dijo Puedo pedir perdón Dije ¿Cómo no se dio cuenta? Perdón Día del perdón Israel 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 Se declaró independiente En 1948 Pox Segunda guerra mundial Y este Con la ayuda de Estados Unidos Y demás Se proclamó como estado independiente Pero bueno No No ha podido ser en esta vuelta Así que continuamos Señoras y señores El pozo baja a 37.000 ¡Ay Dios mío! Pero Como la ruleta es benévola No el oráculo La ruleta Te da la posibilidad Una vez que bajaste a 37.000 De sumar 50 ¡Vamos! Con la bola de cuarzo Señores y señores Nos podemos ir a 87.000 pesos En el pozo acumulado Vamos a ver a quién le cae Quién tiene ahora La otra responsabilidad La que tuvo La que tuvo recién Pablo Pobre Es de amafea Porque la bola negra reduce De última Si uno pega la de cuarzo Queda ahí Pero si la pega Le da al pozo Una tonalidad diferente Me parece que Andrés Andrés, Andrés, Andrés Andrés, Andrés, Andrés Negro el 33 Andrés será el encargado De jugar por la bola de cuarzo Para tratar de llevar Insisto Este pozo a 87.000 Pero antes tengo un consejo Se enteraron que en... Cetrogar Están cumpliendo todos los deseos Bebé Ahora vos también podés cumplir el tuyo Así que mirá Esta imperdible oferta De nuestros amigos de Cetrogar Que tienen para vos El mejor precio está en Cetrogar Estadísticas fascinantes Exacto Es un departamento que maneja bebé Así está Viene un día y dijo Puedo hacer... Si es feliz A mí me dejan cantar Lo dejan hacer él La pregunta caballero Es la siguiente Le deseo lo mejor Concéntrese Doce opciones One shot No puede reducir ¿Qué elemento se encuentra A la derecha de la cruz Que forma parte del escudo De la Inquisición Española? A la derecha del escudo Una espada Un cuchillo Fuego Una horca Un cuervo Un árbol Un verdugo Una manzana Un demonio Una serpiente Un libro O una corona Para llevar el pozo A 87.000 Bola de cuarzo ¿Qué elemento se encuentra A la derecha de la cruz Que forma parte del escudo De la Inquisición Española? Andrés No tengo nivel No tiene idea No tiene idea Le iba a preguntar Si tenía idea del tema o no Pero cuando juego en casa Digo que Hay que estar seguro Y yo estoy seguro Que es una corona Está seguro Que es una corona Mientras le mandamos Un beso a Jorge Corona Nuestro Siempre Nuestro líder espiritual En el humor Piodor Montero ¿Qué hacemos chicas? Chicas, chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a la pausa ¿Qué hacemos? ¿Eh? Pausa No, a la pausa No No es tan fácil ¿Habrá acertado? ¿Sí? Ojalá que sí Ojalá que sí Yo también creo que es una corona ¿Cree que es una corona? Muy bien ¿Y acá, Joaquín? Creo que sí ¿Sí o no? Creo que sí ¿Cree que sí? Bien Evidentemente Sus compañeros Son buenos Ya va viendo Quienes son La semana es joven Ya va viendo Quien es Andrés Una corona Tu respuesta En la bola de cuarzo Es Es una pausa Y se ha borrado Señoras y señores Aquí estamos En la bola de cuarzo pendiente Para que Andrés sepa Si ha ganado o no Los 50 mil pesos Se lo digo Ya en un instante Nada más Su respuesta Es una corona Veremos si es correcta o no Mientras tanto Si te duele la cabeza O tenés inflamación Ya está con nosotros Ibu 400 Que es de rápida acción Así que acordate Para el dolor de cabeza Ibu 400 Rápida acción Mirá ¿Necesitas un analgésico De rápida acción? Ya está Ibu 400 Ibu 400 Es un efectivo analgésico Que actúa rápidamente Aliviando dolores de cabeza Espalda Fiebre E inflamación Acordate Analgésico de rápida acción Ibu 400 Andrés Bola de cuarzo ¿Qué elemento Se encuentra a la derecha De la cruz Que forma parte Del escudo De la Inquisición Española? Su respuesta Es una corona 50 mil pesos La misma Es Incorrecto Es una espada Y allí usted tiene La imagen en pantalla Es una espada Lo que está a la derecha De la cruz De la Inquisición Española ¿Qué ganas de joder El oráculo? Sí Y bueno Es así Ay Dios mío Bueno no pudo ser La bola de cuarzo Entonces repasamos El pozo bebé 37 mil pesos Perfecto En instantes Noches de humor Señoras y señores Como muchos de estos lunes Que arrancamos la semana Arriba con Chiqui De casi con Chichiro Viales Con el gato Peters Noche de humor Negro el 28 Va a jugar nuevamente Pablo Que tiene muchos tatuajes ¿No? Bastantes Véngase de manga corta Mañana Si me dejan Sí A ver Mostránle ahí Ah mirá Mirá las manos Mirá Ya se hace Eh Eh ¿Vos tatuás también? No No ¿Te haces tatuado? ¿Siempre con el mismo tatuador? Dos Dos o tres tengo Dos o tres Vas cambiando Voy cambiando No se ofende ninguno No En total Dos en el mismo estudio Y otro en otro Bien Perfecto Muy bien Bienvenido nuevamente La pregunta es la siguiente Dice así Pablo ¿Cuál de estos tenistas Ganó los cuatro Grand Slams? Que son los torneos mayores Del circuito internacional ATP ¿Sí? Vilas Agassi Moyá Andy Roddick Ferrero Bjorn Borg Boris Becker Matt Bilander Gustavo Curtin Jimmy Connors Feliciano López O Marcelo Chino Ríos Voy a reducir Leo ¿Cómo sabemos que Pablo No tiene todas las respuestas Tatuadas? Saco Memento No sé No sé Es como la película Memento Que se tatuaba Porque se olvidaba Claro Digo Digo De verdad Lo vamos a chequear a la salida Ahí está Agassi Roddick Bjorn Pilander Connors O Ríos ¿Cuál ganó los cuatro Grand Slams? Estoy entre dos Pero ¿Cómo debería ser? ¿Se eliminarían los dos o no? Así que Me voy a jugar por Jimmy Connors De la juega por Jimmy Connors Que entre otros Récords Es el que más títulos Si la memoria no lo pasa El que más títulos en general Ha ganado Como 170 Epa Ponele Sí, sí Como que Federer No lo va a alcanzar Ponele No Federer ganó como 88 90 Y ganó 170 Pero Es incorrecto Andre Agassi Andre Agassi Es el que ganó Los cuatro Grand Slams Que me hizo reír mucho Zabala El otro día Porque Zabaleta debutó El día que debutó Zabaleta Con 17, 18 años Te la cuento otro día Está tirando la última bola Señoras y señores Última bola por un pozo acumulado De 37 mil pesos Pero hacerme acordar Que este cuento De la de Agassi Yo quería saber Sí, sí, sí Contámela Mandame un WhatsApp Algo Es muy pequeña Pero Zabala La cuenta mejor que yo Zabala estaba ahí Con el bolsito re cagado Antes de salir No sé qué era Wimblo No sé qué Debutó 17, 18 años Y Agassi era Contra Rémi el crack Llega Agassi de atrás Y le dice Hola, André ¿Qué tal, Mariano? Y ahí quedó Entonces como que Ya lo orinó Desde que entró Sí, ya sé quién sos Bien Va a jugar Analia Por estos 37 mil pesos de hoy Colorado El 18 Analia Para terminar con la tos de verdad Expecto San, hierbas y miel Sabor agradable Que no produce somnolencia Es formulado con Ingredientes de origen natural Y para los más chiquitos Expecto San, pediátrico De 2 a 9 años De rico gusto Sin alcohol Y con suaves ingredientes Que no producen somnolencia Expecto San, hierbas y miel Y Expecto San pediátrico Un jarabe diferente Para la tranquilidad De toda la familia Expecto San Un producto para cada tipo de tos Señores, última bola Se viene la noche de humor Colorado el 18 Sector de Analia Espero Analia Que pegue un pleno Y le toque alguna Que sepa más Que las anteriores Y no me mire como los locos Pero ¿Puedo decir algo? La anterior acertó Sí, claro ¿Puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Puedo decir algo? Sí, claro Es el cumpleaños de mi padre Hoy Que me va a mandar un beso Se lo dedica a su padre Gane o pierda Y la pregunta Dice así Analia En esta última bola Según la mitología griega ¿Cómo se llamaba la coalición de ejércitos Que atacó Troya En la guerra homónima? Se llamaba Baculanos Aqueos Herculeos Persicaes Védalos Medos Odiseos Jalones Herades Edipos Croneos O Métalos O Métalos Voy a reducir Vamos a reducir entonces El pozo baja De 37.000 A 18.500 pesos Para 6 opciones Que no está nada mal Y mucho menos Para arrancar un lunes Aqueos Persicaes Medos Jalones Edipos O Métalos Métalos Pesos Otra vez Una vez más Aqueos Medos O Edipos Analia Por 9.250 pesos Aqueos 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 Dice Señoras y señores Quedó todo pendiente Aquí estamos de regreso Se viene la noche de humor Con Chiqui Abecasi Con Juan Florian Y con Gato Peter Una de las señoritas Analia Quiere saber Si aqueos 9.250 pesos Que pueden censurarse Correcto o no Bien Quiere saber ¿Está dispuesta? Sí ¿Cómo se llamaba La coalición de ejércitos Que atacó Troya En la guerra homónima? Su respuesta Aquí están El Chiqui Abecasi Chichilo Vianes El Gato Peter Bienvenidos Hola querido ¿Qué estás? ¿Cómo le va? Vamos a hacer la foto No se vayan Hacemos la foto ¿Cómo andás? Tanto tiempo Tu nombre es Chichilo Vianes ¿Cómo estás? Muy bien ¿Vos sabés cuál es el personaje Más cariñoso de la playa? ¿Sabés cuál es el personaje Más cariñoso de la playa? El guarda vida Ah Llegamos la foto Porque esto queda para Marquesina Es una sesión que salió el viernes Pará, pará No saques todavía ¿Qué pose? Es para Marquesina Imaginemos que él es el bañero Más loco del mundo Una cosa así Así que ¿Estamos listos? Dale, dale Vamos Buenas caras Buenas caras Vamos Muy bien Lo que pasa Me trajeron un sándwich Y me ahogué Y me dieron esto Nuestros amigos de Nadir Nos acompañan siempre Para el brindis Nadir es el hombre del vidrio Y está presente En los mejores momentos En un encuentro con amigos En un almuerzo en familia En una cena romántica Nadir es sinónimo de compartir Y sus productos Se encuentran en supermercados Bazares y mayoristas De todo el país Conocé más acerca de Nadir Ingresando en nadirargentina.com También podés seguir a Nadir Argentina En todas sus redes sociales Estamos para Mar del Plata O Carlos Paz Mirá Te doy las opciones Espectacular La Marquesina es Mar del Plata Carlos Paz Partido de la Costa Gira Sí Gira nacional ¿Para dónde la ven? Completo Completo Arrancamos en Mar del Plata ¿Cómo le ponemos Chiquín? Hacemos Mar del Plata ¿Cómo se llama la obra? Mira que cuatro Ninguno tenía Cuarterolo Ninguno tenía claro Quién sacaba la foto ¿Cómo le ponemos Gato a la... Cuartirolo 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 Quiero vale cuatro Quiero vale cuatro Quiero vale cuatro Muy bueno Los tres mosqueteros le pondría yo Y bueno, muy bien No, son cuatro Para que la gente diga ¿Pero cómo si son cuatro? El otro será los hoy Bienvenidos ¿Cómo andan? Yo un poco... ¿Qué te pasó Chiquín? No, alejame los libros por favor Ahí está Listo Me hace mal el libro ¿Qué pasa? ¿Qué le sirve a más? ¿Qué pasa Chicho? Está caliente Lo he puesto Porque me he puesto un ventilador A ver si se... ¿Este ventilador Apuera para qué? Escúchame Te quiero hacer una pregunta Hace años que te conozco de Córdoba ¿Cuántos años hace que te conozco? Y como el cuarenta ¿Veinticinco años? Treinta ¿Veintiséis tengo? Treinta Siento siempre con el clásico pullover al cuello Ah, todo el mundo me encarga Siento que te estás por ir Es cierto Claro O sea, siento que te estás por ir Que ya te calzaste para... Bien Ahí está Es cierto Ahora sí siento que acabas de llegar Me siento de nudo ahí Sí ¿Ustedes sabían que el gato Peters es veterinario? Es un animalado Por favor Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Discúlpeme la ignorancia ¿De ahí viene el apodo gato? No, no, no Viene de antes Mira la cara ¿Qué es lo que está? Yo, ¿sabés de cuándo soy veterinario, Leo? Cuando los pibes del interior veníamos a la ciudad a estudiar veterinaria Convencido que íbamos a solucionar los problemas de la ganadería argentina No, de mascotas Sí, estuve leyendo eso Claro, usted estudió para animales grandes de campo Claro, yo volvía manejando el auto por la ruta a los alambres Me parecía que todas las vacas tenían cara de enferma Y se lo estábamos esperando a mí Y al pueblo puse una veterinaria Digo, van a venir de las estancias, las cabañas, los tambos Entró una vieja con una tortuga que le lloraba un ojo La velocidad, la velocidad ¿Cuándo, mierda, enseñaron tortuga en la facultad? Usted está Cuando enseñaron tortuga no fue Yo debo haber faltado ese día Ese martes no fue No sabía qué come la tortuga, de dónde hay que agarrarla Me hacía el facultativo, le metía los dedos en las arrugas La vieja me miraba Pero escúcheme, usted hizo toda la carrera, o sea, se recibió Toda, toda, recibí en el año 80, Leo No leyó tortuga, capítulo de tortuga No, no Tortugología, no, no Y después espere que tengo dos, tres del gato que te morís con esto Es muy lenta sacar esa parte Después parece que un par de señoras no conforman O sea, no querían llevarle animales grandes de campo Entonces le llevan un canario Claro Que se le había quebrado una patita, pobre canario Claro, porque nosotros nos hicimos especialistas en trasplante de pata de canario Vio lo que es la pata del canario, un filamento Entonces veían las viejas, el canario pata quebrada Dicen, mire señora, lo único que queda es un trasplante de pata Dicen, si hace, si hace y anda muy bien Déjemelo y venga la tarde La vieja se iba y lo tirábamos a la mierda Nosotros canarios Pobre canario Comprábamos otro Comprábamos otro Comprábamos otro La vuelta en 50 pesos Y le poníamos al nuevo Una curita en la rodilla Cuando venía la vieja Dice, señor, acá está el animalito Le va a salir 150 a la cirugía Si no canta como antes El estrés quirúrgico Dice Me encantó todo el Me encantó, pero eso no sabía Qué ladrido Y justo esto me hace acordar hablando de animales Sí, fue la veterinaria Dice, ¿cuánto viven los caballos? Dice, ¿por qué? ¿Se siente mal? Dice, digo Cuando llamo del circo Tenemos un elefante Que anda con diarrea ¿Qué hacemos? Y hagan lugar No querés tirarle todo el champagne adentro No entra Tirar el champagne adentro No, no Ahí está Ahí va, ahí va Ahí está Eso estaría bueno ¿Vos querés? ¿Vos querés el hielo? No, no El gato de pueblo El canario quedó mal Sí Nosotros hacíamos una Nosotros hacíamos una Oh, mirá lo que hizo Y bueno, sí No puedo andar cuidando de los dos Escúchame Nosotros íbamos al teatro Estábamos en el teatro coliseo de Rosario Sí ¿Quiénes seríamos nosotros? ¿Eh? ¿Quiénes? Estábamos haciendo la cañada Ajá Y había un actor que se llamaba Ramón Falcón Sí Fallecido ya ¿Qué modelo era? Y entonces salgo del escenario yo Y lo veo que estaba así al lado de la pata Y le digo ¿Qué te pasa, negro? Los murcielos Los murcielos Los murcielos Los murcielos Los murcielos Porque nosotros lo espantamos En el círculo era eso ¿Qué dije? Coliseo No, en el círculo En el círculo Y se hacía un bosta contra la pata Porque parece que los guzbú lo deshuerdan La caña La caña La caña El otro tira un canario y compra uno nuevo El otro lo va Pero la caña Lo desorienta la caña Así que nosotros ya le dábamos fernes la segunda vez Y entonces estaba así con mucho miedo Sí Entonces yo le digo Pero no te hagas Los murcielos Están allá arriba No, pues yo no tengo miedo No tengo miedo Y hacía un diablo gay Que tenía un porno Acá Hacía un diablo gay Pedía un cuerno Tenía un coño Y entonces Me saco la media negra Yo Y la agarro del talón Y me hago unos metros para atrás Y después voy por arriba Y la cabeza Y le digo ¿Para qué? Ay, 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 ay Digo Que uno de las panas tiene ese murcielago Digo Yo me puse en una casa pelatoria para animales Chiqui ¿Cuál es el rubro de chistes que más le gusta contar? ¿El cuál? El rubro El rubro Gallego, suegra, doctor No, mira A mí lo que la gente me pide son los de tartamudo Yo estaba para decir lo mismo Sí, me pido Ay, es una especialidad de él ¿Qué tal? Soy de Chiqui Becá Si especialidad Hago buenos chistes de tartamudo No, en realidad Con todo respeto y cariño Es de casualidad Sí, obviamente Pero esto yo lo hago Porque yo me crié Con un gran amigo mío Que era tarta Entonces me quedó el modismo Y la forma de hablar de él Yo tenía uno que era pasta flores ¿En serio? ¿En serio? Ay, qué dulce Bueno, ¿y? Bueno Entonces Una vez me dijo Contate uno cortito de tartamudo ¿Cómo así? No se puede Cortito de tartamudo Claro, no ¿Cómo así? Dice Hay uno muy lindo ¿Viste que los tartamudos Por lo general Cuando cantan No tartamudean? No Claro, ellos pueden cantar Tranquilamente Estaba el vago Me paro, diré Estaba el tipo en la esquina Así parado Y viene el tarta El amigo de él Y le dice ¿Qué te pasa, Enrique? Pero para qué Canta Canta Se la están poniendo a tu hermana El tipo lo quería rápido Sí, gato, esto me hace porrar Él decía tartamudo Usted sabe que yo voy mucho a Córdoba Si bien soy bonaerense Y una de las formas de entrar en Córdoba Es ponerme a investigar ¿Qué pasa con esto del humor cordobés? Y esta cruza del andaluz Con los comechingones Los que traen la tonada a Córdoba Son los indios comechingones Y muchas palabras La palabra chi en comechingón ¿Sabe qué quería decir? Teta Por eso las chi-chi son las de dos tetas Cuando usted escuchaba chi-chi-chi Era indio tartamudo O mujer de forma Un montón de palabras Que vienen del comechingón ¿Tiene otras? Ani Zacate quiere decir Desvestite a Ana María Ani Zacate Sin Zacate no te desvistas nada Ya canto karaoke Y salcipó de rajar la mierda Esos son marcas Muy lindos Voy a hacer mi afiche nuevo Que diga Con el extraordinario Teta-teta-lo Chichi-lo Y esto me hace acordar Es así No, no Yo tengo Yo me acuerdo también Me hace acordar No, porque me lo voy a olvidar Dale, dale No, no, por favor Dale, dale Démosle a chi-chi lo que yo Y llegué a un guaso Dice Porque a mí no me gustan las minas Con muchachas Va con dos nomás Pero que se le vea Que tengan algo La mía no tiene nada En vez de cobalpiño se vincha Entonces Le digo Se dio cuenta la gorda Y vino me dijo Está bien vos que tenés maceta Vos que tenés maceta Vas a tener maceta Vos voy a hacer una cirugía No, gorda No te hago la cirugía Pasate papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico ¿Y qué tiene que ver? Y mirá el culo que tenés Tiene que andar ahí Tiene que funcionar Bueno, fíjate vos Fíjate vos Eso no me hace acordar A lo que voy a contar ahora Vos fíjate Hablando del tema De los efectos para hablar Un muchacho En una empresa Multinacional Estaban buscando un publicista Para una campaña nueva De un nuevo producto Un jabón Que era con olor a limón Entonces claro Estaban buscando la campaña El jabón con olor a limón Y buscaban No estaba la persona No había Última hora de entrevista Llega un tipo Y dice Perdón Si Este es el aviso Acá en el aviso De la empresa Dice Sí Sí Porque No, pues yo soy publicista Soy publicista Y me quiero presentar Ajá Bueno, pase 7, 6 Bueno Dígame ¿De qué se trata? Nosotros queremos armar Un producto Una campaña Para vender Un nuevo producto Al mercado Es un jabón Con olor a limón Entonces No, no Tranquilo No, no Tiene toda la información Junta Porque Dejame Dejame que procese Dejame que procese Dejame que procese Jamón con olor a limón Ya está Ya está Ya lo tengo Ahí está Viene Bien Ya lo tengo Y dice ¿Qué tiene? Hacemos un shingle Un shingle Hacemos un shingle Y la Bueno, pero shingle hay que hacerlo Ya lo tengo, papá Mira, esto es muy fácil Yo agarro en esta mano Un jabón con olor a limón En esta otra mano Una ropa interior Si es de mujer Mejor Y digo Lava que te lava Frega que te frega Es el nuevo jabón Con olor a limón Dice Muy buenísimo Lo van a hablar El gerente Si tenemos la campaña nueva Tenemos la nueva campaña Para el jabón ¿De qué se trata? El señor lo ha explicado Bueno, esto es muy fácil Y por lo que me dice Para, escuchen lo que es muy bueno, jefe Dice En esta mano agarro un jabón Con olor a limón En esta ropa En esta mano una ropa interior Si es de mujer Mejor Y digo Lava que te lava Frega que te frega Es el nuevo jabón Con olor a limón Dice Buenísimo Mañana grabamos Turca prepara todo Que era en todo estudio Todos ellos acá Bueno Dice Le dan el jabón Dice Turca Por favor El señor Dice Bueno Cuando quieran grabamos El tipo dice Acción Y empieza Lava que te lava Frega que te frega Es el nuevo jabón Lava que te lava Muy bueno Muy bien Bueno amigos Nos tenemos que ir yendo No sé si quieren meter Cortito Cortito El sábado El sábado Leo Me mandaron de Nogo ya Entre Río Caso de Avigiatto En Nogoyá Se habían robado Una vaca En un campito Cerca de la ciudad Y tenían una investigación Y tuvieron una pista Apareció un vago En una panadería Que quería 500 kilos De pan rallado Para ser milaneso Chicos Gracias chicos De nada mis queridos Gracias por venir a los tres La pasamos súper Esta noche Los modos de lunes Señores y señores Se quedan con 23 PM Nos vemos mañana 21 a 50 Y el otro martes 2 de mayo Un año De mejor de noche Ir interrumpido Al aire por el 9 Especial 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 Hasta mañana Dice Dice Hasta el sol De hoy Viola ¡Gracias!